Hasta hace unos meses atrás, Flavia Laos y Patricio Parodic eran consideradas de las parejas más populares de este formato reality como es Esto es Guerra. Tanto ella como él se convirtieron en influencers y eran bastante populares en sus respectivas cuentas, sobre todo de Instagram y TikTok, e incluso en el tiempo que convivieron, abrieron una cuenta de YouTube en donde mostraban su convivencia. Pero cosas vienen y van y la pareja terminó, pero al parecer el que pudo desengancharse o como quien dice darle vuelta a la página fue Patricio Parodi, en cambio que Flavia demostraba muy abiertamente en sus cuentas de que aún mantenía un sentimiento para con Patricio. En el tiempo que ya habían terminado cada uno empezó a hacer sus vidas, tanto Patricio aquí siguiendo con el programa Esto es Guerra y Flavia dándose unos viajes con su familia y ambos manteniendo siempre sus redes sociales bastante activas. En ese tiempo vimos de que Flavia regresaba a la casa del pato para compartir sus momentos de ejercicio con él, pero se pudo notar de que el pato estaba bastante distraído y en otras cosas, lo que demostraba de que él definitivamente ya había superado el tema de la relación. Y ahí se puede notar el contraste, pues Flavia aparte de visitarlo, también hacía lo propio con las hermanas de este, pues al parecer mantenía una buena relación con las hermanas de Patricio. Esto también se demostró cuando ella asistió a una reunión de la familia Parodi en donde fue muy bien recibida por las hermanas. Un poco después hubo el destape de que Patricio estaría en amoríos con la también chica reality bastante popular Luciana Fuster, quien supuestamente había sido amiga de Flavia. Recordemos que si la muchacha seguía enganchada con pato, esto le debía de causar cierto trauma por partida doble. A lo que siguió una serie de indirectas, tanto de Flavia como de las mismas hermanas del pato, para con Luciana, aunque esta se lo tomó de buena manera y dio a entender de que prefería que hablaran de ella a que no hablasen. El asunto es de que Flavia al parecer se armó de valor y en estas últimas semanas ha decidido rehacer su vida y es por ello que hace poco ha dado la noticia de que por fin está en los brazos de otro caballero. Y antes de pasar a la noticia central, como previas vemos de que a fin de año estuvo compartiendo momentos con otro chico reality muy guapísimo llamado Austin Palau, en lo que sería una probable jugada, ya que recordemos que Austin fue alguna vez novio de Luciana. Así que digamos que los códigos de amistad todos se han ido hacia el suelo. Y es de esta manera que vamos a ver el supuesto umpire bastante orquestado, eso sí, porque es la misma Flavia quien lo subió en sus propias redes sociales, de que la Laos estaría saliendo con un influencer hawaiano llamado Jay Alvarez y que muy curiosamente fue confundido por el homónimo, un reggaetonero conocido como el dueño del sistema y a eso vamos a ir ahora mismo. De esta manera podemos ver la nota del trome publicada el 11 de enero, Flavia Laos, su saliente Jay Alvarez se vuelve tendencia al confundirlo con un reggaetonero Jay Alvarez. Un total caos, así se mostró Twitter este lunes 10 con la noticia del supuesto nuevo saliente de Flavia Laos llamado Jay Alvarez, y es que el nombre del joven influencer hawaiano es muy parecido al del mítico reggaetonero Jay Alvarez, más conocido por el nombre de uno de sus discos más conocidos, el dueño del sistema. Decenas de usuarios de la red social comenzaron a tuitear su confusión asegurando que el nuevo galán de la ex del pacto parodi era el cantante. ¿Y quién es Jay Alvarez? Jay Alvarez es un influencer, modelo compositor y productor musical hawaiano que destaca en las redes sociales por sus videos virales y fotos en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores, nació en Oahu, Hawái en 1996 y es amante de los deportes extremos como el paracaidismo y el surf. En su cuenta de YouTube, donde cuenta con 1.2 millones de suscriptores, el joven comparte sus propios videos musicales. Cabe indicar que a sus 25 años, Jay Alvarez tuvo una relación con la modelo Alexis Red desde el 2014 al 2016 y tiempo después vivió un romance con la modelo Elizabeth Ruiz. El modelo hizo tendencia a la frase aceite de coco por un video íntimo suyo que se filtró con una modelo rusa. Y aquí en esta misma nota también te dejan para que no te confundas una mini bio del buen Jay Alvarez de quien yo sugiero escuchar la canción La Pregunta. Y continúa la nota, cuando todos creían que tenía un romance con Austin Palau, Flavia Laos fue empayada con el joven influencer, muy abrazados, lo que confirmaría así que ambos tienen una relación. Resulta que el programa Amor y Fuego reveló unas imágenes de Flavia en las que aparece, abrazada del joven deportista de 25 años, previo a su viaje a Cusco. Rodrigo González indicó que Flavia tendría un romance con el chico y reveló algunos de los escándalos de este joven influencer de 7 millones de seguidores que habría conquistado el corazón de la rubia. Momentos más tarde Flavia compartió una fotografía en la que aparece sobre las que serían las piernas de Jay, pues sus particulares tatuajes son inconfundibles. Chapa abraza y se prende como un koala, nunca la vimos trepada así con el pato parodi. Flavia Laos y el modelo e influencer internacional Jay Alvarez la están pasando de lo lindo en el ombligo del mundo, dijo Rodrigo sobre las imágenes en las que aparece la modelo y actriz intercambiando muestras de afecto con el influencer de Hawái. Y así vemos los distintos comentarios en Twitter. Confirmado, estos son Flavia y Jay Alvarez. Jay Alvarez parece un surf pastrulo de esos que existen, el único Jay Alvarez es el dueño del sistema. Después de un patricio parodi viene un Jay Alvarez, Flavia Laos y son las de Oriana Sabatini. A su máquina Flavia con Jay Alvarez CCM que reina. Dígame que no fui la única que pensó que Flavia saliera con este Jay Alvarez. ¿Cómo que es Jay Alvarez y no Jay Alvarez? Del de yo me la acerqué y fijo la mire. ¿Cómo es que algunos están diciendo que Flavia Laos está ganada? ¿Qué les pasa ese tipo? Jay Alvarez publicó un video porno sin el consentimiento de la chica. ¡Qué asco de tipo! Y sobre ese tema también se puede ver algo aquí. En la cuenta arroba satleria. ¿Por qué carajo le están celebrando a Flavia diciéndole que está ganada por salir con Jay Alvarez? ¿No se acuerdan que él mismo filtró su sex tape con una mujer que es mamá que hasta ella tuvo que hacer un video sobre el asunto expresando su molestar? ¿Ganada por dónde? ¡Qué asco! ¿Cómo que el Jay Alvarez de Flavia Laos no es este Jay Alvarez? Ayuda que estoy confundida. Saben que he estado muchas horas creyendo que Jay Alvarez era Jay Alvarez solo que lo escribían mal o algo así. Siento que Jay Alvarez aparte de ser un marrano que filtra videos sin consentimiento. Fue la que es sorrancio y es el tipo de persona que se deja las legañas por hora. Y si se la quita no se lava las manos y te saluda así. Jay Alvarez es un churro y todo pero ¿alguien sabe por qué es famoso? ¿Qué hace o qué onda? Flavia saliendo con un desconocido Jay Alvarez. Mientras que Andy B saliendo en un videoclip oficial del único dueño del sistema Jay Alvarez. ¿Cómo que Jay Alvarez con el que está Flavia no es el que canta la pregunta? ¿Cómo van a decir que no sé quién es Jay Alvarez? Yo me la acerqué, fijo la miré, le ofrecí un trago al oído. Le dije si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Y así finalizo esta breve nota sobre romances de chicos realities. La pregunta es ¿Esto es crucial para nuestro país? ¿Qué te parece a ti la relación entre Flavia y el gran influencer hawaiano? ¿Está ganada o no está ganada? ¿Puedes distinguir quién es Jay Alvarez de Jay Alvarez el dueño del sistema? Y lo más importante ¿Cuántas canciones te sabes de Jay Alvarez? Para esto y más puedes dejar tus comentarios en este mismo video. Te invito a que veas otros videos relacionados con gente del mundo de la farándula, chicos reality, concursos, etc. Apóyame con tu like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Nos estamos viendo la próxima vez que Flavia salga con alguno de sus ex. ¡Suscríbete y compártelo en tus redes sociales! 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 ¡Suscríbete y compártelo en tus redes sociales!